He equivocado. ¿En qué? Porque tu padre no es tanto como tú crees. No es tanto como tú crees. Él está desesperado, deshecho, porque para él todo en su vida era Gonzalo. Gonzalo era todo en su vida. Y él está deshecho. Eso me lo contó Elena a mí, cuando fue en una internada a Gonzalo, que Ricardo venía... Pero decís que está deshecho y decís que lo cagó a trompadas. ¿Cómo? Decís que hundí al padre y lo cagó a trompadas a Gonzalo.